Música La cumbia marranera como siempre Acá empieza otra vez Mucho gusto para los que no me conocen Y para los que me conocen Yo soy Tulio Rosal del Gallo Mi amor, ay que berriondera Otra vez yo acá Con los mejores invitados, los mejores especiales De siempre A través del canal CCM Televisión Pa ver lo que somos Canal comunitario de Marinilla Esto es una producción del canal CCM Televisión Que se comparte con los Diferentes canales del departamento De Antioquia, la gente de la Guajira De la Costa Atlántica, de San Andrés Para todos ellos un saludo muy especial Para la gente de La Ceja, que se mantiene pendiente También del programa, la gente de Río Negro, de Granada Del Peñol, de Guatapé De San Rafael, de San Carlos De todas esas partes que nos ven Y nos escriben siempre Para toda la gente que mantiene pegada también del Facebook Que no tiene nada más que hacer, cierto, como yo Se mantienen pegados del Facebook Y nos saludan ahí, a través de Don Tulio Don Tulio en Haze Usted me agrega y yo lo acepto, cierto Y después estamos hablando Ahí puede ver las fotos que usted quiera Que fotos con la Pandora Que foto con todo el mundo Con los artistas Y los programas también Usted los puede ver ahí Si los quiere reproducir las veces que usted quiera Ahí están en YouTube Ahí están en YouTube Ahí están todos Pa que abra Y le aparece una lista Largolota ahí De programas y todo eso Ya saben Simplemente le da La guachafita de Tulio O la guachafita de Tertulio Y ahí le aparecen todos, cierto También usted me puede seguir a yo en el Instagram En el Instagram Ahí está el Instagram Con todas las fotos de los artistas y todo eso Ahí estamos pendientes Pa que le den me guste Pa que la comente Pa que la coja Pa que haga lo que quiera En el Instagram También estoy como Don Tulio, cierto Don Tulio ahí Pa que pasemos bien bueno Hijo de madre Con esta guachafita de cada ocho días Hoy tengo musiquita bailable Musiquita buena Hijo de madre Que no pasa de moda Musiquita muy Muy sabrosonga Y todo eso Y estoy con un invitado De lo más especial Si ustedes vieran Gran conocidísimo Amigo en la casa Y todo eso Cuando ustedes lo vean Van a decir Ay yo ese muchacho Lo he visto en alguna parte Lo he visto en alguna parte Claro el hombre también Ha hecho muchos conciertos En Marinilla En muchas partes Y todo eso Y tiene una voz De espectacular Que yo mejor dicho No me le quito el sombrero Porque se me acaba de romper Cierto Pero vean Les presento hoy aquí A Jonathan McCormick Lo dije bien cierto Sí señor McCormick Sí señor Ay que verdiondera Jonathancito Ole Ave María ¿Cómo estás Tulio? Qué bueno estar acá De lo más contento vos Por tenerte por acá también Ole Hace rato quería que vinieras Para acá a cantar De lo más de bueno Sí ya habíamos aplazado Demasiado esto Pero afortunadamente Se dio Por fin se nos dio Cierto que sí Ay que verdiondera Como pueden ver Jonathan tiene una energía De lo más buena también Una energía que se le ve Cuando canta este muchacho Es una berriondera de voz Y todo eso Oíste Jonathan Vos has venido mucho acá A Marinilla Cierto Al restaurante La Esparta También y todo eso Sí efectivamente Hemos realizado ya varios shows Acá en el restaurante La Esparta De hecho aprovecho De hecho aprovecho este momento Para realizar la invitación El próximo 12 de septiembre Que va a estar acá El artista barranquillero Soledeño Perdón Alcia Costa Alcia Costa Para que no se lo pierdan Vea Reserven que las boletas Están acabando Cierto Oye Sabías que yo le voy a abrir Alcia Costa En serio Yo voy hasta la calle No me voy a perder ese concierto Ni nada Es que en el restaurante La Esparta Usted también encuentra Los mejores shows De espectaculares Así los fines de semana Para que venga Para que disfrute Con el perro El gato La suegra Con la niña Con el chiquito Con todo el mundo Con la novia Con la moza Con la que quiera Cierto Acá los fines de semana Hay música en vivo Showcitos en vivo Jonathan ha sido De los pioneros También acá Cierto En La Esparta Y todo eso Sí, efectivamente Y ya saben Invitados entonces Para el concierto De Alcia Costa Y con esta berriondera Ole De Jonathancito Jonathan ¿Vos sos de dónde Ole? Yo soy nacido En Bucaramanga Ya hace 31 años Que estoy en este mundo Gracias a mi Dios Y a los 13, 14 años Más o menos Me fui para La Guajira Y desde ese momento Aprovecho para darle Un saludo A toda mi gente De La Guajira A todos mis amigos Mis hermanos A mi familia A mis hijos Que los tengo allá En La Guajira también Ahí está Para toda la gente De House TV House TV En La Guajira A toda la gente Villanueva Fonseca Toda esa parte por allá Una gente de lo más de agradable Yo he tenido la oportunidad De estar por allá Y si vos vieras Una vez estuve allá En el parque de Fonseca Mi querido Y eso Pasamos de lo más bueno Comiste iguana en coco Comí iguana Ay, comí iguana Y tortuga Ay, que berriondera La iguana tiene mucho huesito Mucho huesito Ay, pero sabe De lo más delicioso Genial ¿Sabes qué comí también? El fritchi Delicioso, delicioso Claro que sí El fritchi Para los que no saben Es chivo Es carne chivo Y la iguana Es espectacular Para que vayan Para que conozcan Esa bonita región De nuestro territorio La Guajira no es como la pinta Definitivamente ¿Cierto que no, Jonathan? No, es hermoso Eso tiene unos lugares Espectaculares Es espectaculares Para que ustedes vayan Y conozcan por allá La Guajira es espectacular Adoro la Guajira Me dio muchos años De mi vida Y de hecho Toda mi carrera musical Se la debo a la Guajira Y te metiste entonces Allá también Con el diferente Géneros que se escuchan En la Guajira Toda la música Que se escucha allá Y todo eso Sí, exactamente Pues inicialmente Dentro de lo que eran Los procesos musicales míos Habíamos empezado Como con este tema De la influencia del bolero Y todo eso Sobre todo porque Hay algo que no se sabe Pues hay pocas personas Que lo conocen De lo que es La influencia musical De la costa Que de hecho Todo el mundo relaciona La costa con Vallenato Y resulta que De los primeros lugares En donde ingresó El bolero Pues el bolero a Colombia Fue a la Guajira Por eso existe allá El Festival Internacional Del Bolero Que es de hecho Ahoritica acabo de pasar Hace poco, ¿cierto? Sí, creo que fue La catorceada versión No estoy ahoritica Muy enterado de ello Pero hubo invitados Muy especiales Han venido realizándolo Ya con relativa frecuencia Estuvo en alguna ocasión El maestro Cheo Feliciano En esta ocasión Estuvo Tito Nieves Entonces ha sido muy bonito Y ha sido una experiencia Muy enriquecedora El hecho de participar de ello Pero Mientras yo estaba En estos procesos Hubo alguien Mi mejor amigo Que me dijo Ey Canta Vallenato Y vos cantabas Era bolero No, sí Yo cantaba era bolero Cantaba salsa Música tropical Y él me decía Como que Ey, pero Canta Vallenato Canta Vallenato Y yo como que No, pero es que Eso no es lo mío Y un día cualquiera Pues fue tanta la presión Que yo dije Bueno, listo Voy a participar en un festival Quedé en primer lugar En ese festival ¿En serio? Y de ahí en adelante Comencé a enfocarme A perfilarme un poquito Hacia el Vallenato Al punto de que Durante el transcurso Del 2014 Tuve la gran fortuna De que Israel David Romero El hijo del Pollo Irra Me llamara a ser parte Del Binomio de Oro Como corista ¿Y estuviste ahí Por cuánto tiempo Más o menos? Estuve durante el transcurso Del año pasado No era el corista oficial Porque allí siempre ha estado Didier Moreno Pero siempre pues Habían de pronto Los espacios Me llamaban Y tenía la oportunidad De compartir con ellos Escenario Y me imagino que Compartir también Muchos conocimientos Y aprender muchas cosas Y todo eso Porque es una agrupación De gran reconocimiento Y todo eso Donde uno aprende mucho Así es El maestro Israel Romero Es una persona De amplia sabiduría Y que tiene muy claro Lo que es el tema De marketing Lo que es el tema De conceptos Y a partir de allí Pues ha sido Muy enriquecedora La experiencia Que berriondera vos Soles Jonathan Ve desde que era Cantas vos mi querido Desde que estabas Mi ring o qué Pues yo recuerdo Me recuerdan Porque yo no es Que me acuerde de a mucho Me recuerda a mi abuela Que por allá Por el orden De los 3, 5 años Ya yo estaba haciendo Como mis primeros pininos Ya se le veía Que tenía la madera Este muchacho Sí exactamente Hacía imitaciones En ese entonces Pero ya formalmente Por decirlo así Fue en La Guajira A los 13, 14 años Más o menos Sí, en el colegio Me imagino En todas partes Cantabas y todo eso Exactamente Fíjate que La experiencia mía Con el tema del colegio Fue que me Hicieron como una convocatoria General Para hacer como una coral De niños del colegio Entonces cuando Hicieron la convocatoria Entonces estaban Todos los muchachitos Haciendo la fila El profesor de música Venía y escuchaba Y miraba para ver Por donde iba la cosa Pero al fin y al cabo Como que Nada le iba gustando Nada le iba gustando Nada le iba gustando Y yo me quedé por allá En un rincón Y yo cantaba las canciones Porque coincidencialmente Me las sabía Y el man Desde lejos Me estaba escuchando Y me llamó Ey, ven acá ¿Y era qué género? ¿Qué era lo que cantabas ahí? No me acuerdo Lo que escuchaba Sí, lo que estaba escuchando Y el hombre me dijo Ey, ven, canta lo que estabas cantando Y yo, no, me da pena No, canta, canta, canta Bueno, al final me convenció Canté Y fue tan así Que desistieron de la coral Y decidieron hacer un trío conmigo Y quedamos siendo Los representantes del colegio Solamente tres personas Qué berriondera vos, ole Vea, pero yo sé que más de uno allá Quieren escuchar a Jonathan McCormick Oíste, McCormick Ahora me habla del apellido, ¿cierto? Sí, señor Ahora me habla de eso McCormick Estudié toda la noche Para decirlo Ustedes no se imaginan Casi que no la digo Vea, yo sé que más de uno Quiere escuchar a Jonathan Y vámonos con un tema Jonathan bien bueno Jue madre Algo que nos quieras regalar acá En la guachafita Tú le hoy Bueno, yo sí quisiera comenzar Haciéndole un homenaje A esa bella tierra A la tierra de la Guajira La que musicalmente Me dio toda esta formación Y quisiera hacerlo con un vallenato El día de hoy No sé si se pueda Con un vallenatico Claro que sí Con un vallenatico Vea, de allá del máster Me copian, ¿cierto? Lo del vallenato Vea, mi querido ¿Con qué vallenato, ole? Un vallenato del binomio de oro Del binomio de oro Hijo de madre En la voz de Jonathan McCormick Hoy aquí En la guachafita de Tulio Suéltelo Me sobran las palabras para ustedes Bye Hay un mes Para mi querida Guajira Puedo besarte ahora Mi amor con toda el alma Puedo robarte un beso Solo con la mirada Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras ¿Qué hago yo Sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo Si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo Sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo Si no escucho tu voz? Me muero de pena Me muero de olvido Pues la vida entera La llevo contigo Me muero de pena Me muero de olvido Pues la vida entera La llevo contigo Hombre, Tulio ¿Cómo será para que me hagan los coros? A ver, ¿cómo es que se baila el vallanato, Tulio? Ay, hombre Ay, amor Se nota que practicaste mucho allá en Fonseca Puedo besarte ahora Amor, amor del alma Puedo robarte un beso Con verte en las mañanas Hoy cortaré una flor Que se parezca a ti Que brille con el sol Y me haga sonreír ¿Qué hago yo Sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo Si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo Sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo Si no escucho tu voz? A ver, ayúdame, Tulio Me muero de pena Me muero de envidia Pues la vida entera La llevo contigo Me muero de pena Me muero de olvido Pues la vida entera La llevo contigo Me muero de pena Me muero de pena Me muero de olvido Pues la vida entera La llevo contigo La llevo contigo Más de bueno Si ustedes miran Eso es un comedero Lo más bueno Ahí está la resfa La resfa La gerontóloga Paella y pa'l cuartel Un saludo muy especial ¿Cierto? Hablando de eso Arroba Restaurante de la Esparta Pueden seguir el restaurante En Instagram Y se dan cuenta De cuáles son las actualidades Ahí se dan cuenta De todo eso Todos los eventos Todo lo que va a suceder Todo lo que está pasando En el restaurante de la Esparta Arroba Restaurante de la Esparta También pueden seguirlo En las redes sociales Ya, lo dice Jonathan Lo dice Jonathan Marcormick Oíste Marcormick Marc Marcormick ¿De dónde sale eso mi querido? ¿Eso por qué así como tan raro Y todo eso? Conta a ver Fíjate que cuando uno busca En internet Los apellidos más Renombrados O conmemorativos de Colombia Aparece el Marcormick El Marcormick fue Un apellido que pues Una persona De allá de Escocia Porque el apellido Es de ascendencia escocés O sea que usted viene Como de por allá De esos ancestros Y todo eso No, ya de eso no queda nada Bueno, ya usted fue Ya de por allá Lo último que quedaba De los Marcormick Haga de cuentas El pegado a la olla Sí, sí, sí El pegado a la olla Fueron Fueron nueve generaciones Hasta este momento Las que hay conmigo Bueno, ya mis bebés Que hacen parte De la décima generación Y ¿Vos tenés Niños o niña? Niño y niña Niño y niña Ah bueno Ahí tiene el chiquito Que le sigue Le sigue Le sigue, ¿cierto? Claro, es que Eso es lo que pasa Cuando son chiquitas Pues como que hasta ahí Llega, ¿cierto? Más o menos Pero no, eso ya Se va yendo No, pero ya se puede hacer algo Para que también la niña Lo haga Eso se Se notaría Y se soluciona Se arregla todo Se arregla todo ¿Cierto? Oye, Esteban, mi querido Pero es que Si es la primera persona Que yo conozco Con apellido Macormick Y todo eso ¿Has conocido Alguna otra persona Macormick Por acá cerquita? Por acá cerquita No En el departamento De Santander Estamos infestados O sea, somos muchos En La Guajira Somos Pues, éramos tres Ahora son dos Mis dos bebés En Bogotá Hay muchos De hecho El El punto céntrico Donde se encuentra Toda la organización Del clan Es en Bogotá Porque está organizado Por un clan Tenemos un escudo Tenemos bandera Tenemos todo Ey, que berriondera vos O leí a escuchar A este muchacho Con la energía Que tiene y todo eso Ve, Jonathan Vos, vos Cuando 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 empezas a cantar Y todo eso Vos como ¿Por qué género Te inclinas más? O sea, que vos digas Ve, la voz mía Yo tengo el timbre Como para esto O para todo Tienes un poquito Mira De las cosas más hermosas Que pudieron haberme sucedido A mí en la vida Fue el haberme conocido Con una persona Que fue muy importante Para mi vida Y esa persona Fue mi abuela Fue con la persona Con la que yo Construí Todo este Todo este tema Del lema musical Todo este tema De 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 cuál era mi identidad A través de ella Entendí la música De una manera Muy hermosa Y muy sublime Y ella La influencia Que siempre Marcó sobre mí Fue la influencia Del bolero Por eso Cuando llegué A La Guajira Me sentí como en casa Porque me di cuenta De que allá También se hacía bolero Y que yo también Podía seguir haciendo bolero Fue tan así Que de todos estos ritmos Los cuales he tenido La oportunidad De cantar El El bolero Ha sido como el que Siempre ha marcado mi vida Incluso En Ahoritica que estuve Pues todo este tiempo Que estuve en La Guajira Me permitieron A través de fondos Departamentales Municipales Y todo esto Apoyos Apoyos Exactamente Poder tener Dos importantes participaciones No solamente Para el departamento Sino para la nación Estuve representando A Colombia En el festival Bolero de oro De Cuba En el 2012 Y ese mismo año Estuve en el festival Festival de boleros De Cuba Sí, festival Boleros de oro Boleros de oro De Cuba Fuimos 16 representantes Por Colombia Hubo gente de acá De Antioquia Gente de Pereira Bogotá Cincelejo Estuve yo Por cuenta de La Guajira Entonces Fue una muy bonita Experiencia Y tuve la oportunidad Gracias a la invitación Del maestro director Rodrigo De la cadena Mexicano De estar en el Primer festival Primer festival De boleros Que se realizó En México DF Sí, sí, sí Como único invitado Internacional Cantando también boleros Ve Jonathan Yo si te quiero Escuchar a vos Cantando un bolerito Ahí hacia acapella Cantate algo Hacia acapella Yo te escucho Hacia a vos En serio Acapella Hacia acapella Ok Bueno Hay un tema Que a mí me gusta mucho Pero si quisiera Con el que tuve La oportunidad De participar allá En México Hacerlo con Con el sonido Pero hay un tema Que a mí me gusta mucho Que dice así Los aretes Que le faltan A la luna Los tengo guardados Para hacerte un collar Los hallé Una mañana En la bruma Cuando caminaba Junto al inmenso mar Eh ave maría Que berriondera Canción para dedicar Y todo eso Vos con que artista Te identificas Jonathan Me gusta mucho La música De Benny More El maestro Benny More Fue una gran influencia Pite el Conde Rodríguez También por el lado Del bolero Hizo muy buena música La música De Buenavista Social Club También me parece Muy buena Todos estos tributos Hacia el bolero Me fascinan mucho Pero Tiendo a ser Muy cosmopolita Muy de Tratar de entender El bolero Pero al mismo tiempo En estos días Estaba escuchando Y nutriéndome mucho De la música De Freddie Mercury Por ejemplo Entonces son Claro Que en su época También Ave María Todo el mundo Era desbordado Por la música De Freddie Mercury Exactamente De Queen Que berriondera Es que tiene unos temas Que son muy pegajosos Y todavía escuchan Se escuchan muchísimo También Cierto Todavía los Los penálogos We are the champions My friend Que berriondera Eso le cantan Un villancico Si uno le dice Lo que sea Cierto Lo que salga Uy usted Has cantado Géneros diferentes En algún momento Que se yo No sé Por allá Una popular Un reggaetón Un urbano Que se yo Reggaetón Si he tenido La oportunidad De hecho Otra muy bonita Experiencia De lo que me ha venido Sucediendo Desde lo musical Ha sido que Se me ha permitido Interpretar Diversos géneros Entre ellos La música urbana El reggaetón Un poquito también De música popular Pero todo eso Ha sido como Aprendido más acá Que yo haya venido En el proceso Exactamente Ha hecho parte del proceso Que berriondera vos No Jonathan Yo lo quiero escuchar Cantar otra vez Mi querido Canten otra cancioncita Bien buena Sobre todo porque Acá en el restaurante La Esparta Vean esto En este momento Está lleno Lleno de gente Y la gente Está ahí también feliz Jartando Comiendo de lo más rico Y también escuchando La musiquita de Jonathan Y todo eso ¿Cierto? ¿Qué tal si cantamos Una salsita ¿Te parece? Una salsita Ay una salsa Como me gusta yo la salsa Y hue madre Encima de la carne Y todo eso Con tajadas Preciso para que vaya Con el almuerzo Ahí está Una salsita entonces Con Jonathan McCormick Hoy acá en la guachapita Hay una flor Un día en el camino Que apareció Marchita y deshojada Ya casi pálida Ahogada en un suspiro Me la llevé a mi jardín Para cuidarla De aquella flor De pétalos dormidos A la que cuido Hoy con toda el alma Recuperó Recuperó el color Recuperó el color Que había perdido Porque encontró Un cuidador Que la regara Le fui poniendo Un poquito de amor La fui abrigando En mi alma Y en el invierno Y en el invierno Le daba calor Para que no se dañara De aquella flor De aquella flor Surgieron tantas cosas Nació el amor Nació el amor Y en el invierno No le daba calor Para que no se dañara De aquella flor De aquella flor Hoy el dueño Soy yo Y he prometido Cuidarla Para que siempre Estés cerca de mí Para que nunca Nunca se vaya Nunca se vaya Para que 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 nunca se vaya Y en el invierno lleno mi jardín de color Ay, cuando la vi me enamoré y me enamoré y me la llevé Las palmitas, Julio, las palmitas ¡Qué berriondera! ¡Ay, buen madre! Mejor dicho, plata es lo que consigue uno con este muchacho Donde lo lleve a unas empanadas bailables, a un bingo bailable Para ver en la vereda y todo eso, ¿cierto? ¡Ea, ve María! ¡Qué berriondera! Ve, ¿a vos te han dado alguna serenata en algún momento? ¿Te han llevado serenata a vos? Todavía la estoy esperando Todavía la está esperando Vea, niñas, vea, vea Todavía está esperando una serenata, ole Claro que sí, ¿quién no va a llevar serenata a usted con el bozarrón que tiene? Vea, uno es pena, ¿cierto? Oíste, mi querido ¿Cómo ha sido el apoyo de la familia tuya a vos? Desde que estaba así mi ringo y todo eso Los papás que te decían y todo eso ¿Qué sí creían en boz? Pues, inicialmente No se sabía qué era lo que estaba sucediendo desde lo musical conmigo Ahí inicialmente no estaba pasando nada Cuando yo Porque yo inicialmente cuando estaba en Santander, en Bucaramanga No había Pues todavía esa iniciativa Yo estaba como en el colegio, estaba niño y listo Era como la bullita del momento Pero ya cuando yo Ay, tan lindo el niño como canta, pero no más Exactamente, y allá yo estaba con mi abuela Estaba con mi tía, mi abuelo Y ahí pues no pasaba nada Cuando me fui a La Guajira Que mi mamá estaba en La Guajira Y ella se dio cuenta todo este tema de la música Ella dijo, no, este man hay que ponerlo a cantar En cuanto suelo se atraviese Y eso yo pasaba las vergüenzas Porque no, es que yo no quiero Y ella Ni haces el favor Y además que si llegaba a visitar la casa Venga papito, cántele a la tía, cámeme el favor No, 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 es que mi mamá en este momento está viviendo conmigo acá en Marinilla también Ah, eso es otra cosa, estoy muy agradecido con este bello pueblo Por vivir en Marinilla Sí, exactamente Estoy muy agradecido con este bello pueblo Marinilla es espectacular El que quiera irse a otro sitio del país Véngase para Marinilla Que esto es lo mejor Esto es lo mejor Mi mamá Mi mamá todavía Venden unas patas y unos pescuesos en el parque Ay, usted no se imagina Hay una arepa de queso, vea Deliciosa Mi mamá todavía es la hora Y pues ayer estaba en el parque Y estaba como con un grupo de amigos Y yo llegué, ay sí, ¿qué tal, cómo está? Y ella como, qué, cánte Ay, mi hijo, vea, tan lindo El hijo, el cantante Mi hijo, el cantante Le va a cantar una canción Es que así son Las mamás siempre son así, ¿cierto? Ustedes, y los chiquitos ¿Qué te dicen los niños a voz? Es muy bonito porque Mi hija por lo menos es una que tiene Ese discurso desde hace ya mucho tiempo Diciendo algo así como Mami, yo quiero participar en la voz kids Porque yo quiero cantar como mi papá Entonces es muy bonito Es muy enriquecedor Y es muy motivante saber que Que tú no solamente te conviertes En un cantante para la gente Sino que para tu familia Es una motivación Claro, ay ¿Y le ven madera a los chiquitos? De pronto al chiquito o a la chiquita Yo siempre he dicho que el niño Tiene una muy bonita voz Una voz muy dulce Y la niña tiene mucha creatividad Entonces, no sé Yo pienso que ahí va a pasar algo No sé qué, pero ahí va a pasar algo Pero ahí hay algo De mi parte Ahí hay futuro, ahí hay madera No, es que con tremendo papá María, tiene que haber futuro y madera Oíste vos Y no has pensado nunca En tocar las puertas De un reality Todas esas cosas Pues hasta el momento no Inicialmente La expectativa mía Con la venida para Ah, porque yo Yo duré 10 años trabajando Para hacer Pues para una empresa Muy importante De la Guajira Con la cual también estoy muy agradecido Que se llama Cerrejón Hey Yo soy ingeniero industrial Y especialista Aparte de ser músico También es ingeniero Vea Y aparte de ser especialista En mantenimiento de retroexcavadoras Para minería Entonces Me imagino allá Haciendo mantenimiento Y cantando ¿Cierto? Sí Haciendo mantenimiento Va cantando Y ahí enrumbado y todo Pasaba mucho Pasaba mucho Pero la experiencia más bonita Fue la de La de enfrentarme contra la realidad Y decir Hey O yo soy empleado O soy músico Y esa decisión la tomé Eso es verdad Afortunadamente Gracias a la colaboración De una persona Que vive aquí en Marinilla También Guajiro Que quiero mucho Andrew El cantante de Luna Roja Un saludo para Andrew Andrew de Luna Roja ¿Cierto? Hay que traer a Andrew Sí Hay que traer a Andrew Andrew vea Pipi planillado Planillado para que venga acá Con Luna Roja Sí Andrew Andrew es una excelente persona Es un personaje muy querido Y que de mi parte También existe una gran admiración Para con él Fue la persona que me Que me dio como el empujoncito Para tomar la decisión final Y en este momento Gracias a Dios Gracias a él Gracias a mi mamá Gracias a mi familia Estoy en este momento Dedicado a la música 100% Te lleno con la música La música lo es todo De la música también se vive No es fácil Porque todo es un proceso ¿Cierto? Los procesos artísticos Y culturales No son fáciles A uno le toca sufrir mucho Tocar muchas puertas Pero cuando hay talento Se puede Yo pienso que Ese tema de que no es fácil Pues para mí es como Muy relativo ¿Qué tan fácil? ¿Qué tan difícil sea? ¿Qué tanto le vas a trabajar tú? Que los obstáculos Se los pone uno mismo ¿Cierto? ¿Cierto que sí? Es eso Es pregunta tan elaborada Y yo a veces me sorprendo Saco unas cosas Con razón me tienen En esa coloca yo ¿Cierto? Exactamente Si es que tan difícil Se ponga uno Los retos Que tan lejos Quiera llegar En este momento Pues hice parte De una producción musical De un artista Muy importante De Medellín Que se llama Majo En la parte De la producción coral He trabajado Con excelentes productores Andrés Guerrero Que es el esposo De Miranda Pues Ha sido Una experiencia Muy bonita Y todo ha sido Como ¿Qué quiero hacer? ¿A dónde quiero llegar? ¿Cómo quiero llegar? Y vamos a comenzar A caminar en función de eso Eso es verdad Es que eso es verdad Jonathancito Vea Cuando uno quiere En las cosas Uno en la vida Es lo que uno quiere ser Mejor dicho ¿Cierto? Eso de que no Que es que es para otros Que es que yo no puedo No Cuando uno tiene agallas Y cuando uno quiere hacer las cosas Uno las hace ¿Cierto? Que sea también como un consejo Para todos Muchachos Que quieren Que sueñan con ser alguien Y un artista Y todo eso En la vida no hay nada imposible Las barreras se las pone uno mismo ¿Cierto? Así es Eso es verdad A vos mi querido Bueno Jonathan Vámonos con otro temita bien bueno Que vos estás cantando bien rico Yo sé que la gente ahí Quiere más música Hijo de madre En la voz de Jonathan McCormick Ay lo dije tan bien Sí señor En la voz de Jonathan McCormick Hoy acá Desde el restaurante de la Esparta ¿Con qué nos vamos? Yo quisiera cantar En este momento Algo de lo que va a ser La puesta en escena Del día 12 de septiembre Recuerden Invitadísimos Concierto de Alcia Costa En el restaurante de la Esparta Esto va a ser parte De la puesta en escena Es una canción Del maestro José José Se llama El triste El triste Ahí está el triste Con Jonathan McCormick Hoy acá En la Guachafita de Tulio Que triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina emigró Presagiando el final Los mares de soledad Que triste Los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después Pues no sé No sé qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra Que no me alumbra ya Hoy quiero saludar mi dolor Hoy quiero saludar mi dolor Para la eternidad Para la eternidad Para la eternidad He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Hoy quiero saludar mi dolor Hoy quiero saludar mi dolor No pido compasión ni piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Para la eternidad El triste Todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Ave María Hijo de Ole, usted le trocuta al que sea Yo me tenía acá, mejor dicho No faltaba Y no que me hubiera venido con la Pandora Voy a pasear bueno A pachanguiar Hijo de madre con la voz de este muchacho Vos sos muy crossover, ¿cierto? Sí, señor Lo que salga Sí, hacemos cositas Ahí estaba muy contento de ver a muchos artistas del género urbano A muchos artistas de diferentes géneros Tropical, Merengue, Baladas Que para mí han sido una importante influencia también en lo musical Y me gusta mucho el poder aprovechar elementos de diferentes estilos Para poder incursionar y hacerlos Y apropiarlos dentro de lo que es el concepto de lo que es Jonathan McCormick Oíste, Jonathan ¿Y a vos con qué cantante te gustaría de pronto alternar en algún momento O inclusive llegar a grabar Que vos digas Ve, yo quisiera hacer un disco con fulanito de tal Fíjate que una de las experiencias más hermosas que tuve la oportunidad de vivir Al llegar, recién llegado Cuatro días después de haber llegado yo aquí a Tierras Antioqueñas Fue la de estar compartiendo escenario con J Balvin en su casa ¿Con J Balvin? Entonces me parece que es una persona muy distinguida, muy espectacular Tiene una forma de ser, un carácter que Tiene muy buena y una sencillez también que lo identifica Lo caracteriza a J Balvin Realmente sí, realmente sí Perdóname Jonathan, hablando de J Balvin Un saludo muy de especial Muy de especial para la gente de Gofar Entertainment Television Gofar Entertainment Television Para el señor J Balvin Mi Dios le pague por su apoyo Allá se pasa el programa Es una productora de Don J Balvin Y para la gente de Gofar Entertainment Television Que se mantiene ahí en las redes también pendiente y todo eso Un saludo muy muy de especial Para todos ellos, para todos los programas musicales Que allí se proyectan y todo eso Y que verriondera Allá también nos metimos la guachafita También está metida ya hijo de madre, ¿cierto? Ay, hablando de eso sí Sería para mí muy especial Tener la oportunidad de compartir escenario Y vivir esa experiencia Incluso llegar a grabar algo con J Balvin Que verriondera vos, Ole Y seguramente se le van a abrir muchas cosas Y se le van a abrir muchas puertas vos, Jonathancito Vos estabas diciendo ahora también Que le vas a abrir el concierto A Alci, ¿cierto? A Alci Acosta, vea Si usted quiere ver este muchacho Otra vez cantando En tarima, ahí cerquita Para que tomen las fotos con él y todo eso Para que lo disfruten Próximo sábado, 12 de septiembre, ¿cierto? Sí, señor, sábado 12 de septiembre ¿Qué más mejor amor y amistad que ese? Ay, es cierto Que verriondera 12 de septiembre Restaurante La Esparta La Esparta La reserva Las hacen acá también en La Esparta Y en el teléfono de La Esparta ¿Es lo que sí? Ahí hacen la La boleta vale 50 mil pesos nomás 50 mil pesos Los gastaba uno en rellena Y morcilla en el parque ¿No que sí? Sí, señor Y con 50 mil pesos Usted le puede dar el mejor regalo a la esposa A la fulana, a la perana, a la merengana A la que quiera O al que quiera, ¿cierto? Se viene para acá para el restaurante La Esparta Disfruta de la mejor música La mejor comida gourmet Con la música de Jonathan McCormick Y con el señor Alci Acosta Y todos sus clásicos acá ese día, ¿cierto? Ay, qué verriondera vos, Ola Yo no me lo voy a perder Acabo de atar Jonathan En primera gila aplaudiéndole Ay, qué verriondera Muchas gracias, Tulio En toda esta carrera musical y todo esto Toda esta trayectoria que vos llevas ¿Qué es lo más charro que a vos te haya pasado? Una cosa, una anécdota que vos digas Nunca se me olvida Ay, vos esto que me pasó allí Ay, María, jamás en la vida se me va a olvidar Eso pasan muchas cosas Sí, realmente sí En el 2007 Yo hacía parte de una organización muy pequeña Del binomio de oro Que se llamaba Dinastía Romero Nosotros tocábamos principalmente En Venezuela, en Maracaibo Y resulta que en Venezuela Era muy querida la agrupación Y llegamos a un pueblo No recuerdo exactamente el nombre Cerca de Barquisimeto Y cuando fuimos al concierto Listo, llegábamos, entrábamos Cantaron las agrupaciones previas a nosotros Cuando nos montamos nosotros a cantar Eso fue la ovación total Impresionante La gente le gustó mucho Hasta ahí todo iba como un concierto normal Hasta ahí era un concierto normal El tema fue a la salida Cuando íbamos saliendo nosotros Estaba la horda de mujeres De lado y lado De donde nosotros estábamos Que nos tocó sacarnos literalmente Por un potrero Literalmente nos tuvieron que sacar Por un potrero Para poder que no hubiese De pronto el acercamiento De esas personas para con nosotros Y fue muy gracioso Y al mismo tiempo Un poquito como estresante Y hasta miedoso Y la mucha de ahí despelucada Todas ¡Ay, sí, Elena! No, sí, realmente sí Con esa orquesta en particular Sucedieron varias cosas Bien interesantes Un día me aruñaron todo Me quitaron unos brazaletes Que tenía Pero muy bonito Fue como muy gracioso Y al mismo tiempo muy bonito Porque son ese tipo de experiencias Que uno se da cuenta Pues que sin ser todavía Pues estando en el proceso De ser un artista reconocido Vivir esas experiencias Es bonito Eso es lo más importante Por Jonathan Mantener esa humildad Para poder tener el cariño de la gente Porque los artistas sin público Pues no son nadie, ¿cierto? Así es Uno siempre trabaja Es para la gente Y estás con la gente Entonces siempre pues Como ese cariño y todo eso Hay momentos en los que Hay cosas que son fuertes y todo Pero eso es muy bonito Recibir el apoyo Y el cariño de la gente Eso quiere decir Que el trabajo Se está haciendo bien ¿Cierto que sí? Totalmente de acuerdo Como tiene que ser Borny, querido Mira, dentro de la línea De la música Nosotros nos merecemos Como artistas A muchas personas Principalmente Nos merecemos a la gente Nos merecemos al público Nos merecemos a estas personas Que están ahí detrás de la cámara Que son quienes al final Reciben, aceptan O no aceptan El trabajo que uno hace Pero aparte de eso También nos merecemos A los que están detrás de nosotros Dentro de toda esta cadena De la música Nos merecemos a cada uno De los músicos Nos merecemos al manager Eso es verdad Nos merecemos al sonidista El sonidista es un factor Muy importante Dentro del proceso De la música Que nos puede ayudar A potenciar Todo lo que nosotros Podemos llegar a hacer O sea, nosotros nos debemos Dentro del proceso A muchas personas Y tenemos que tratar De estar en esa línea De la mejor manera Articulado de la mejor manera Y tratar de entregarle En esencia Cuando uno se entrega En esencia No es necesario Actuar Ni decir cosas Que no son Cuando uno es uno Es uno y ya Y la gente lo recibe Y todo eso Si o no Manteniendo la humildad Como siempre Oíste, vos Jonathan ¿Tenés algún público Específico Que vos digas Bueno, como que yo le llego más A las mujeres A los hombres A los chiquitos A las chiquitas A los jóvenes O eso es por general A todo el mundo Pues el mercado El mercado específico Que le estamos apuntando Dentro del proceso De la publicidad nuestra Es hacia Las mujeres Principalmente Lo estamos enfocando Hacia allí De todas maneras No dejan de haber Personas que Entienden lo que tú haces No por como tú Lo estás perfilando Sino por como ellos Lo están asimilando Entonces se encuentra Uno Empresas Personas Hombres Niños Se encuentra uno Que dentro del Hacia el perfil Hacia donde uno Está enfocando No necesariamente Hacia el perfil Hacia donde se están Yendo las cosas Sino que Muchas otras personas Se están uniendo Al proceso Y ahí se van yendo Todas y todo eso Y que ver Y donde era vos Olé Y seguramente Viene Jonathan McCormy Para mucho rato Y todo eso Y con sus trabajos También Vos compones ¿Te gusta escribir o no? Muy poco Muy poco Pero tengo A un gran amigo Mi mejor amigo Que fue la persona Con la cual participamos El año pasado En el festival De la leyenda vallenata Con la cual Nos coronamos rey Allá nos coronamos reyes De la canción inédita ¿Tenías una inédita ahí? Él principalmente Es el compositor De los temas Que yo interpreto ¿Como cuáles? Cántame una A capela Que sea tuya Que sea de vos Mía, mía, mía O compuesta por él Ah bueno listo Hay un tema Que muy posiblemente Estamos ya En todo el tema De la promoción Que se llama Amor es Amor es Amor es Es una canción Que está dedicada 100% A lo que es Ese sentimiento sublime En todas sus facetas No solamente Desde el amor personal Sino también Desde el amor de madre Desde el amor de hijo Desde el amor de hermano En toda esta correlación De lo que significa Esa palabra Y es una canción Muy bonita Una de sus frases dice El amor es la vida Cuando vale la pena A pesar de las penas Entonces ese tipo de Ese tipo de cosas Tiene una filosofía Muy bonita La canción Entre líneas Y vale la pena Tenemos pensado De pronto Para amor y amistad O para una fecha especial Hacer el lanzamiento oficial Y obviamente Tertuleando Va a ser el primero En saberlo Hay que verriondera Mi querido Obviamente ahí La guachafita de Tulio Va a estar también Por ahí pendiente De todo lo que es El trabajo De Jonathan McCormick Bueno mi querido Vámonos con otra temita Antes de que nos acabe El tiempo Como estamos pasando De bueno Lo bueno no dura Vale Bueno si quisiera Cerrar con esta canción Es un bolero Esta canción Fue con la que tuve La oportunidad De representar A Colombia En México DF Fue una experiencia Muy bonita Porque ver Gritar a todo Un teatro El nombre De tu país Y tu estando Solo Allí Dentro de Todos esos mexicanos Muy espectacular O sea lo que tu decías Ahoritica De que se le paran Uno los pelos Es así Es literal ¿Eso fue en donde? Eso fue en México DF En Ciudad de México En Ciudad de México En el teatro Esperanza Iris El primer concierto Primer festival de boleros Que se hizo en homenaje A Agustín Lara Y a Consuelo Velásquez La canción se llama Todo me gusta de ti Todo me gusta de ti Ahí está Con Jonathan McCormick Hoy acá en la cuachafita Suélteme Todo me gusta de ti Cantando Quiero decirte Lo que me gusta de ti Las cosas que me enamoran Y me hacen dueño de ti Tu frente, tus cabellos y tu ritmo y cuándal El dulce sortilegio de tu mirar Me gusta toditito lo tuyo Todito me gusta de ti Y ya no cabe más adoración en mí Me basta lo que tengo Para darte dulce amor Ven a mí Ven a mí Ven a mí Por Dios Hombre Tulio, muchas gracias por la invitación CCM Televisión Muchas gracias Me gusta toditito lo tuyo Todito me gusta de ti Y ya no cabe más adoración en mí Y ya no cabe más adoración en mí Me basta lo que tengo Para darte dulce amor Ven a mí Ven a mí Ven a mí Por Dios Por Dios Señor Por Dios Por Dios, por Dios Ya lo debe tener pelado ¿Cierto? Ya de María No, pero es que esté aguantada Yo le doy el agua que sea Con tal de tenerlo cantando acá Oye, Esteban, Jonathan ¿Cómo te ves en cinco años? ¿Cómo me veo en cinco años? En este momento estamos viviendo el proceso Y estamos direccionando todo En función a lograr grandes cosas Por el momento pienso yo Que estamos haciendo el paso a paso Yo antes de pensar en de aquí a cinco años Todo es un proceso, ¿cierto? Yo antes de pensar de aquí a cinco años Pienso en qué es lo que estoy haciendo El día de hoy, el día de mañana Para tratar de llegar a ese objetivo Si bien es cierto Me veo en grandes tarimas Me veo compartiendo con grandes artistas Me veo haciendo con J Balvin Haciendo un dueto Grabando con él Ojo J Balvin Que voy por ti Es que parcero Y las puedes Ahí le tengo a Jonathan Las mejores, el negocio Pero independientemente de eso Me gusta enfocarme mucho En el día a día Y que el día a día Me permita ir perfeccionando Muchas cosas Para lograr llegar Con los suficientes argumentos Y decirle esto Estoy acá Porque he hecho esto Porque he logrado esto Y en función de esto Que berriondera vos Hola Jonathan Ve mi querido Dejémosle a la gente Los contatos Donde encontramos a Jonathan Para la serenata Sole Para ahora y amor y amistad Vea una serenata Mejor dicho Usted estaba caído con la mujer Con una serenata este Se la para ahí mismo Pues le para a la mujer otra vez Mejor dicho Ahí está Vea Redes sociales Facebook Twitter Instagram Todo eso que tenga Bueno En Instagram Me pueden conseguir como Arroba McCormick Guión bajo Music Arroba McCormick Guión bajo Music En Facebook Como Jonathan McCormick En YouTube Me pueden conseguir también Como Jonathan McCormick En Twitter Como McCormick Guión bajo Music Esas son las redes sociales El número telefónico 315-636-1323 315-636-1323 Ahí está el WhatsApp Ahí está el WhatsApp Y pueden ahí contactarme Pueden hablar conmigo Y podemos hacer negocios Podemos charlar Podemos compartir Podemos hacer tertulias Y si no lo encuentran A yo me escriben En el Facebook Ay venga Es que necesito A Jonathan McCormick Y yo le lo mando Yo le lo mando Yo les cobro más barato Conmigo el negocio es mejor Entonces vea También me pueden encontrar Yo en las redes sociales Recuérdense Don Tulio en Facebook También en el Instagram Como Don Tulio Y los programas Todos están en el YouTube La guachafita de Tulio Y la guachafita de Tertulio Ahí aparecen todos Para que vean Para que chismoseen Para que repitan Las veces que quieran Y para que pasen bueno Con nosotros Hola Jonathan Este programa se me fue volando Mi querido Que programa tan bueno Mi Dios le pague Por haber venido Espero que no se le olvide La dirección Para que vuelva Por acá a la casa Y todo esto Si, si, si Aquí estamos Y ya saben 12 de septiembre Los esperamos acá Restaurante La Esparta Arroba Restaurante La Esparta Para que se enteren De todas las actualidades De lo que en este Hermoso lugar sucede Ya saben entonces 12 de septiembre Para celebrar amor y amistad En el restaurante La Esparta ¡Nos vamos! ¡Ay! Peque berriondera Pero dentro de ocho días Golperé ¡Ay! A joderé la vida otra vez A todos los desparchados Que no tienen nada que hacer Para ponerse a ver este programa ¿Cierto? ¡Ole berriondos! ¡Manejesen bien! ¡Nos vemos dentro de ocho días! ¡Hasta luego pues! ¡Ay! ¡Hasta luego pues! ¡A la caña marranera! ¡La caña marranera! ¡La caña marranera! ¡La caña marranera! ¡A la caña marranera! Gracias.